A partir del domingo entrarán en circulación 35 unidades más del Ruta y también alimentadoras. Con ello se busca que la Ruta 2 del Ruta sea más eficiente, vaya, por lo menos no esté tan saturada. Es una respuesta inmediata y rápida a estos reclamos ciudadanos. Estamos hablando de 350 mil personas aproximadamente que tienen salida, 200 mil que ocupan constantemente la cuestión de la ruta. Así que, bueno, con esto estaremos aliviando ya este problema. Son 35 unidades de arranque de las 50.